Ok, ignorando que hoy estoy de pie, y no solo eso, sino que además estoy en pijama Tengo mis garras y el pantalón que vengo usando de hace más o menos dos semanas Tenemos que hablar de algo muy importante chicos Muchos ya lo vieron, muchos ya lo conocen Hoy quiero hablar de alguien que me va a acompañar durante mucho tiempo en mi vida Alguien que llegó para quedarse Me va a ayudar a trabajar, me va a ayudar a mejorar Y por supuesto a ser mejor persona Sin más introducción, quiero presentarles a la nueva, la única, la poderosa Aero 17 La belleza de 17 pulgadas que ven a mis espaldas Es una de las últimas laptops Y si, dije laptops, ahora soy internacional Que lanzó Aorus, siendo más específico la Aero 17KC Una máquina que llevará mi canal y mis directos a un nuevo nivel Porque con este bebé que ven ahí atrás Puedo replicar absolutamente todo lo que hago con mi computadora de escritorio Fuera de mi hogar ¿Qué quiere decir esto? Que puedo streamear desde mi cama Ver videos en mi living ¿O por qué no jugar unas partidas de COD? Mientras haces trámites Ahora bien, te estarás preguntando ¿Qué es lo que hace tan especial a la Aero 17? ¿Qué hace que la Aero 17 sea la Aero 17? Se lo voy a tratar de explicar como si fueran unos simios Porque yo sé, los conozco, ustedes son unos conos tecnológicos En su interior reposa un procesador Intel i7-10870H De por supuesto décima generación Para una experiencia de uso de primer nivel Y que todo suceda con solo chasquear los dedos Encontraremos también una placa de video RTX 3060 de 6 GB Para que Hagrid pase de verse así A verse así 16 GB de memoria RAM Para que puedas tener abiertas 77 pestañas Y estar viéndome en todas a mí Contamos por supuesto con conexión Thunderbolt Para que puedas ofreir archivos y datos entre dispositivos De una manera excepcionalmente rápida Tan rápida como este aplauso Mira, ¿no lo viste? Es porque ya pasó Conexión inalámbrica de internet Wi-Fi 6 Para una super mega mayor velocidad de descarga o carga de archivos en internet Y además logra una mayor duración de batería Por supuesto, cuenta con una pantalla Full HD de 300 Hz Te preguntarás ¿Qué carajo es un Hz? En palabras de simios hablamos en la cantidad de veces que algo ocurre en un segundo Es decir que este bebé te muestra 300 imágenes en un solo segundo Pero claro, en palabras es todo muy bonito Todo muy prolijo ¿Realmente se la aguanta? ¿Realmente puede hacer lo que dice que puede hacer? Lo vamos a comprobar con alguno de mis juegos favoritos Me parece porque voy a poner a prueba a la Hero 17 Con uno de los juegos más pesados que existen Más complejos Más exigentes Tenemos fanáticos de Crash Bandicoot aquí De este juego juro que soy muy fan Me morí Corre, corre Crash, corre Me caí Sabe por no me mates Merezó y se convirtió en Lord Farquaad Esto está muy bien, pero seguramente muchos dirán ¡Oh, pero Crash no es un juego exigente! ¿Ah, sí? Como dije, la primera vez que jugué este juego Si yo fuera este señor al bebé lo meto, ¿saben dónde? En su cuna, ¿dónde más? Oh, pollos ¡Ah, ah! ¡Soy el asesino! Y para que tengan en cuenta Todos estos juegos, además de estar siendo probados en la Hero 17 Los estoy jugando mientras grabo la pantalla Lo cual hace que la laptop se esfuerce aún más Pero como es tan poderosa, nada la detiene Con la Hero 17 podés jugar Podés grabar Podés streamear ¡Hasta editar! Si no me creen, dejen que les cuente algo Este video que estás viendo en este preciso instante y momento Está siendo editado en esa bebecita que está sobre la mesa Con esta máquina se puede hacer absolutamente todo ¿Te gusta? ¿Te agrada? ¿Quieres una? Bueno, pues esta es mía, buscate la tuya Abajo en la descripción les dejo perfectamente detalladas todas las especificaciones de esta máquina Punto con un link a la página de Aorus Para que puedan chequear todas las versiones y modelos Ya que esta no es la única Por mi parte me despido Tengo muchas cosas que hacer Mucho a qué jugar Todo en 4K, 8.400 por segundo Así que no me molesten Adiós ¡Váyanse!